Arriba las cervezas Cerveza voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Cerveza voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú me quieres, ¿qué puedo hacer? Si no me amas, ¿qué puedo hacer? ¡Fuerza! ¿Dónde está Carayas? Arriba las cervezas ¿Dónde está Candelaria? Eso Cerveza voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Cerveza voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me amas, ¿qué puedo hacer? Si no me amas, ¿qué puedo hacer? ¡Sapacadito! ¡No! ¡Vamos, familia, rapides! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, familia, rapides! ¡Vamos, familia, ya raci! ¡Eso! ¡Vamos, familia, ya raci! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ay, cerveza, sí, ya raci! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Vamos, familia, agiando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Dónde está la familia, mamani? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está Carangas? ¡Dónde está Carangalaria! ¡El bloque es Renegal! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde está Carangas baja! ¡Dónde está Carangalaria! Dice a mí Amatoria, guay, chusam, y la caras Para el boñar, dice a mí ¡Fuerza! A ver dónde está Sofía Un saludo especial ¡Gracias! En esta esquina Si va a ir a su cena En esta esquina Si va a ir a su cena Los llamas tamaña y San Vita Caras Para cazar la azucina Los llamas tamaña y San Vita Caras Para cazar la azucina ¡Fuerza! Para Marisabel y Daniel ¡Gracias por la visita! ¡Eso! ¿Dónde son las gentes de Caras? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Para qué, Marlene, tú me traicionaste? ¿Para qué, Marlene, tú me traicionaste? Ya tengo otra, solita, solita, quedaste Ya tengo otra, solita, quedaste ¡Fuerza! Para los pasantes dos mil veintidós Muchísimas gracias ¡Fuerza! ¡Fuerza, guaribari! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos, vamos, familia Mamani! ¡Eso! ¡Tengo que serigal! ¡Eso! ¡Sanpa Fiesta Marrispa! ¡Soltera hasta Mascani! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Dios! ¡Fuerza! 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 Fuerza! Días y noches sueño contigo Con tus caricias y tus abrazos Días y noches sueño contigo Con tus caricias y tus abrazos Porque el vecino lo hizo así Que tu amor, tu corazón se da de otro Porque el vecino lo hizo así Que tu amor, tu corazón se da de otro ¡Esa! ¡Dónde salga que se le dan! ¡Arriba la cerveza! ¡Eso! 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 ¡Los chicos de tu hermana! ¡Lo que hay allá allí! ¡Arriba, arriba! He llorado tan finando por tu amor He sufrido desengancos, desilusión He llorado tan finando por tu amor He sufrido desengancos, desilusión Una mentira pagana de tu amor Un ángel desilusión de tus besos Una mentira pagana de tu amor Un ángel desilusión de tus besos ¡Fuerza! ¡Esa, José! ¡Arriba a la familia Yerachi! ¡Dónde está la familia Ramírez! ¡Eso! ¡Dónde está Loque Senegal! ¡Residentes de Brasil! ¡Eso! He llorado tan finando por tu amor Una mentira pagana de tu amor Un ángel desilusión de tus besos ¡Fuerza! Una mentira pagana de tu amor Un ángel desilusión de tus besos ¡Fuerza! 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 Para la familia Ramírez ¡Eso! He llorado tan finando por tan mal He sufrido desengancos, desilusión ¡Fuerza! He llorado tan finando por tu amor He sufrido desengancos, desilusión Una mentira pagana de tu amor Una fuerte desilusión de tus besos Una mentira pagana de tu amor Una fuerte desilusión de tus besos ¡Fuerza! ¡Dónde está Loque Senegal! ¡Fuerza! ¡Fuerza! BN Latvia ¡Bari, bari, 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 bari ¡Bala cerveza! Fuerza, Doña Silvia ¡Fuerza! ¡Dio! ¡Vamos, Frenzy! ¡Vamos, luz! Así, así, así Rompiendo el piso Ese tema está grabado en vivo para MCM Producciones Ahí vamos a ver quién gana, ¿ya? Bueno, continuamos como así Esto suena así MCM, gracias ¡Mari, mari, los carayas! ¡Vengan los candelarios, carayas! ¡Vamos, Brasil! ¡No me veas feo, ¿eh? ¡Eso! ¡Mai, manta, chalmire, manta! ¡Mai, manta, chalmire, manta! ¡Caza, razo, ni se ahuasca, machas callamanta! ¡Caza, razo, ni se ahuasca, machas callamanta! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Eso! ¡Vamos, Luz! ¡Ama, guacas callamanta! ¡Caza, razo, ni se ahuasca, machas callamanta! ¡Ama, guacas callamanta! ¡Ama, guacas callamanta! ¡Mai, manta, guacas callamanta! ¡Eso! ¡Caza, razo, ni se ahuasca, machas callamanta! ¡Caza, razo, ni se ahuasca, machas callamanta! ¡Una más! ¡Mai, manta! ¡Mai, manta! ¡Mai, manta! ¡Mai, manta, guacas callamanta! ¡Caza, razo, ni se ahuasca, machas callamanta! ¡Caza, razo, ni se ahuasca, machas callamanta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dónde está lo que es Senegal! ¡Arriba, arriba las cervezas! ¡Salud, salud! ¡Nexo! ¡Aún las ganas! ¡Muchas gracias por el sonido, Nexo! ¡Gracias a Hugo Cava! ¡Sonido, salido, Nexo! ¡Que Hugo Cava! Estoy sufriendo amargamente por una chica ¡Que no me quiero! Estoy sufriendo amargamente por una chica ¡Que no me quiero! Te quiero me dice, te adoro me dice Pero más tarde, adiós me dice ¿Cómo dice? Te quiero me dice Te adoro me dice Pero más tarde, adiós me dice ¡Fuerza! ¡Fuerza MSM Producciones! ¡Arriba, arriba! ¡Empresa Pondocina! ¡Eso! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Nancy! ¡Vamos Nancy! ¿Qué no me hizo? ¡Qué no me hizo! ¡Dónde está la familia Yorashi! ¡Arriba, arriba! ¡Mamira Ramírez! ¡Abra una más, una más! Estoy sufriendo amargamente por una chica Estoy sufriendo amargamente por una chica Te quiero me dice, te adoro me dice Pero más tarde adiós me dice Te quiero me dice, te adoro me dice Pero más tarde adiós me dice ¡Fuiza! ¿Dónde está Daniel? ¡Arriba las cervezas Daniel! ¡Eso! ¿Dónde está el bloque de Arachi? ¿Dónde está el bloque de Senegal? ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Dónde está el bloque de Arachi? ¡Eso! Extraño tanto las flores de aquel día Volveré pronto a ti un lado Tengo razones para decirte que te quiero Te amarré, te amarré Y estarás aquí en mi pecho ¡Fuerza! ¡Fuerza la familia de Arachi! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Fuerza la familia de Arachi! Vamos Luz ¡Vamos Luz! ¡Vamos Ansi! ¡Se puede, se puede! ¡Fuerza! ¿Dónde está Cajas Alta? ¡Cajas Baja! ¡Arriba, arriba! Un saludo de vosotros a Johnny López ¡Eso! ¿Dónde está Johnny López? ¡Gracias, gracias! Extraño tanto las flores de aquel día Volveré pronto a tu lado Tengo razones para decirte que te quiero Llamaré, llamaré Y esta raza aquí en mi pecho ¡Fuerza! ¿Dónde está el bloque? ¡En el aire! ¡Arriba la cerveza! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde está la familia? ¡Arrachi! ¡Eso! ¿Dónde está la familia? ¡Mamani! ¡Gracias, gracias! ¡Por la confianza! ¡A la viola, damo, nanguichón! ¡Ay, compañero! ¡Y puño coites tranquilo Dormiendo a su marido ¡Y puño coites tranquilo Dormiendo a su marido! ¡Fuerza! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡A la viola, damo, nanguichón! ¡A la viola, damo, nanguichón! ¡Eso! Que nomás tocará la puerta Tal vez será su marido Tal vez otro más bendito Que miento yo me he dormido Tal vez otro más bendito Que miento yo me he dormido ¡Buenos! ¡Familia, pasa! ¡Arriba, arriba! Desde que te he visto No puedo No puedo olvidarte No puedo Desde que te he visto No puedo No puedo olvidarte No puedo Algo me han hecho Tus ojos No puedo olvidarte No puedo Algo me han hecho Tus ojos No puedo olvidarte No puedo ¡Fuerza! ¡No nos hagan ayer! ¡No nos hagan ayer! ¡No nos hagan ayer! ¡No nos hagan ayer! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! El amor es lindo Tan lindo Como el tamarindo Como el tamarindo ¡Qué lindo! El amor es lindo Tan lindo Como el tamarindo ¡Qué lindo! Al principio dulce Una grita Al final amargo Mirita Al principio dulce Una grita Al final amargo Mirita ¡Fuerza! ¡Con eso, Javier y Arachi! ¡Dónde está la familia Ramírez! ¡Dios! Rojo y blanco Son los colores De mi corazón Rojo y blanco Son los colores De mi corazón Ay, ay, ay Por esos colores Yo me mordería Ay, ay, ay Por esos colores Yo me mordería ¡Fuerza! ¡No le sacan del área! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Haz el reciclino! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! Chaldí, reñita Chaldí, reñita Mi corazón es para ti sola Chaldí, reñita Mi corazón es para ti sola Si me voy lejos de tu lado Yo me moriría Si me voy lejos de tu lado, yo me correría Si se marchó con su macho, que se vaya a la piel Si se marchó con su macho, que se vaya a la piel Amor, reza y cariños, hay todititos traicioneros Amor, reza y cariños, hay todititos mentirosos César, donde esas carayas, donde esas canerarias A ver, uno más, uno más Si se marchó con su macho, que se vaya a la piel Si se marchó con su macho, que se vaya a la piel Amor, reza y cariños, hay todititos traicioneros Amor, reza y cariños, hay todititos mentirosos Amor, reza y cariños, hay todititos mentirosos ¿Qué serán estos muchachos tan queridos y abandonados? Amor, reza y cariños, hay todititos mentirosos ¿Qué serán estos muchachos tan queridos y abandonados? ¡Fuerza! ¿Dónde está Uña Guatana? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Andelaria! ¿Dónde están los jóvenes Ramírez? ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Hola, familia Mamari! ¡Sal en el sol, sigue chupando! ¡Sal en la luna, sigue chupando! ¿Qué serán estos muchachos tan queridos y abandonados? ¡Tú me dicen! ¡Sal en el sol, sigue chupando! ¿Qué serán estos muchachos tan queridos y abandonados? ¡Cómense! Sí, sí, nirita linda, sí, sí, te ves mi amor Contigo me van celando, contigo me dejas Sí, sí, nirita linda, sí, sí, te ves mi amor Contigo me van celando, contigo me dejas ¡Fuerza! Hola familia mamani ¡Cajazua, cariño de maracán! ¡Cari, bari, 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 bari! Bueno, muchas gracias José y Doña Silvia Bueno, a este temita le vamos a dedicar a Don José La Rosa Blanca, ¿sí? La Rosa Blanca, tiene sus hojas y sus espinas me hacen doler Hacen lo mismo las violitas, con sus traiciones me hacen llorar Con sus traiciones me hacen llorar ¡Juisa! Todos andan a Senegal ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Ayer te he visto como una rosa, por tu hermosura me enamoré Ahora te veo con uno y otro, por tu lizura te dejaré Por tu lizura te dejaré ¡Juisa! Todos andan a Senegal ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerza, MSM Producciones! Que se vaya, que se vaya, que se vaya De una vez esta pena que yo llevo Con marcharme se acabará Con marcharme se acabará ¡Fuerza, José! ¡Fuerza, José! ¡No es una gente de Uyahuatana! Yo he sembrado una rosa Con mucho amor, con mucho amor En el jardín de mi amada ¡Oh, morridas, oh, morridas! Aunque sus espinas cierran Yo la querer, yo la querer Aunque sus espinas maten Yo la amarre, yo la amarre Aunque sus espinas cierran Yo la querer, yo la querer Aunque sus espinas maten Yo la amarre, yo la amarre ¡Pulsa! ¡Para la miel! ¡De cajas baja, alta! ¡Arriba, arriba! ¡Esa doña Silvia! A ti solita te quiero Con mucho amor, con mucho amor Nuestra promesa de amores O morridas, o morridas Aunque sus espinas cierran Yo la quiero, yo la quiero Aunque sus espinas maten Yo la amarre, yo la amarre ¡Eso! Aunque sus espinas cierran Yo la quiero, yo la quiero Aunque sus espinas maten Yo la amarre, yo la amarre ¡Pulsa! ¡Dónde se nos haría mamá! ¡Arriba, arriba! ¡Familia Yorachi! ¡Familia Ramírez! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dónde está Don Diego! ¡Dónde está Don Diego! ¡La familia Centeno! ¡Eso! 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 Cielo, pie, estrellas, cachancho Ño, capazo, coiquita, cachancho Cielo, pie, estrellas, cachancho Ño, capazo, coiquita, cachancho Ño, capazo, coiquita, cachancho Cari, masca, saiki, apanti Chai, chai, chai Ño, capazo, coiquita, chancho Chai, chai, chai Cari, masca, saiki, apanti Chai, chai, chai ¡Los vamos! Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti Mira lo que me pagas con tu traje Mira lo que has hecho mal y la mala mujer Mira lo que me pagas con tu traje Mira lo que has hecho mala, mala mujer ¡Eso! ¿Dónde estás? El bloque es en el bar ¡Arriba la cerveza! ¡Eso! Todo está la joya mamá Amigos, traigan cervezas Hoy quiero tomar ¿Cómo dice? Hoy quiero tomar Amigos, traigan cervezas Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar ¡Eso! Para producciones MSN Récord Internacional Al río me de chumbir salita A las copas me de dar salita Borracho voy a llegar salita Y así borracho me hace querer mi negrita ¡Fuensa! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias Carangas! ¡Dónde está la familia Ramírez! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde está la gente de Candelaria! ¡Fuensa Carangas! ¡Eso! ¡Fuensa! En la mina hay de morir salita En la mitad voy a comer salita Cápsulas voy a tragar salita Y con la guía me voy a ahorrar mi negrita ¡Fuensa! ¡Gracias! 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 Y con esta y ancha y amón Y hay esa maguerrita Y desqueta y mayapí Y os chiri guayrata muchos Yancan de la rieñita Y os chiri guayrata muchos Yancan de la rieñita ¡Fuerza! ¡Vamos, Cresci! ¡Vamos, Luz! ¡La delantera número uno! ¡Eso! ¡Vamos, Cresci! Y os chiri guayrata muchos Yancan de la rieñita ¡Fuerza! ¡Vamos, Cresci! ¡Vari, vari, 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 vari! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Fuerza! ¡Vamos, Cresci! ¡Vamos, Cresci! ¡Eso! ¡Vamos, Cresci! ¡Vamos, Cresci! Muchas gracias, permiso. Gracias, gracias.